La decisión de Micheletti de regresar inmediatamente a Tegucigalpa, luego de su reunión con Agas, dejó sin opción el eventual encuentro entre el presidente destituido, Manuel Zelaya, y el mandatario interino. Sin entregar señales claras de una posible resolución al conflicto, Micheletti nombró a una comisión que continuará este viernes las negociaciones en Costa Rica. Y lo mismo hizo Manuel Zelaya. El presidente de facto dijo que se respetará la fecha de los comicios previstos para noviembre, en donde elegirá al nuevo mandatario, además de alcaldes y diputados. El proceso electoral hondureño está en curso desde el mes de mayo, con un llamado para llevar a cabo elecciones en el 29 de noviembre del presente año, y este proceso electoral será respetado. Nuestro proceso electoral será transparente y seguro. Se van a llevar a cabo las elecciones para elegir el presidente y sus designados. A los diputados del Congreso Nacional y a las corporaciones municipales, estas elecciones fortalecerán nuestro sistema democrático, así como nuestras instituciones. Se ha iniciado el diálogo y queda instalada nuestra comisión de trabajo.